Bueno, hoy casualmente el empresario me informó que le ingresaron los fondos, pero a raíz del paro bancario, o sea, a nuestras cuentas no va a llegar la plata hasta el viernes. El director se comentó que estaba presionando a la gente para ya levantar las retenciones, las medidas no se van a levantar, el director negó eso, dijo que le entendía nuestra situación, pero ya está cansada la gente, o sea, en este momento ya la última opción que tuvimos fue parar quirófano dos horas, y dos horas trabajar, dos horas, es parcial, digamos. El director trajo gente de afuera para limpiar, pero bueno, yo preferiría que cumpla con la gente y con la empresa que está hace años, que tiene tanta gente capacitada, que tenemos experiencia. Pero bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar con esto, quién tiene la solución, porque uno a otro se tira la pelota, el director dice que no está en sus manos, que esto viene de más arriba, y nadie da respuestas. Una situación que preocupa y que lamentablemente se están acostumbrando a que esto no pase. Es que es un hospital, o sea, estamos hablando de la gente, o sea, cuántas personas ingresan al hospital, pero no solo vienen malas de las terciarizadas, porque hay otras empresas, o sea, privadas, está mantenimiento, está la gente de seguridad que también estuvieron de paro, porque no les pagaban, y están en el hospital entero, médicos, enfermeros, o sea, hasta dónde vamos a llegar.